El representante legal, Daniel Rodríguez. Hola, buenas. ¿Esta es la sala de espera para el cachillo, vale? ¡No! ¡Es la parada del autobús de Puntales! Pero está viendo el cartel, chiquillo. Más claro no lo puede poner. Si no lo ve, es porque tú tienes ojos como Leticia, sábate. ¡Uy, verdad! Es que yo como poco, pero poco a poco. Vamos, soy segato. Tengo menos vista que un chino leyendo la letra pequeña de un contrato. A ver, ¿de qué va el cáncer de hoy? Necesito un papelito ya. He trabajado menos, te lo juro por mi madre, que en trece años el postulante de la comparsa de Martínez Jarre. Yo tampoco trabajo mucho, no te creas. He trabajado menos que en el Madrid de Géa. La última vez que trabajé, y no te rías, estaba en el Cárdenas Carlos Díaz. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que en Cádiz hubo una buena alcarde que no era ateo? ¿Qué cosa más rara? Seguramente serían épocas romanas. No. Sí que es verdad. A nuestro nuevo alcarde, sí que lo ha llegado a un nuevo alcarde. ¿Que hay un nuevo alcarde? ¿Y eso cuándo ha sido? Hijo, desde hace unos meses no has visto la que hay formada. Yo qué sé, yo no veo nada. Pues sí, a nuestro nuevo alcarde le dicen el quichu. Que no. Casi no lo llaman, hombre. Desde luego es para mandarte a una terraza. O si no, el quichu será hermosazo. Que no, que le dicen el quichu. ¿Y salía con bienvenido? Pues sí, salía con bienvenido. Seguro que es el mejor alcarde del mundo. El más bueno, el más guapo y el más listo. Será un gran alcarde, te lo prometo. ¿Qué caso? Es que el bienvenido no saca la música del cuarteto. Vaya mañanita que me espera. Ahora me dice el señor director que le busca un actor para hacer un anuncio de colonia. Y en la puerta solo hay tres actores. Y tiene muy poca pinta en anuncio de colonia. Vamos, sería menos creíble de los uno, Trini, que faleste haciendo penis. Pero bueno, a ver, pasan los tres. ¿Por qué vienen tan mal vestidos? Qué locura. Yo, porque no veo nada y porque me he visto oscura. Y tú al revés, tú vienes demasiado pijo, ¿no? Yo es que soy mi pijo, pero pijo, pijo y fino. Mira si yo soy fino, que es mi tarta de comunión. El muñequito iba vestido de victorio y luquín. Y tú eres típico de Cádiz, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque hablo muy cadita. Voy en el tío del Cádiz y tengo voz de cuartetero. Porque sepa que yo no soy de Cádiz Cádiz, ¿eh? ¿Oh? ¿Y entonces de dónde eres tú? De Cádiz, su. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? El típico de Cádiz. Bueno, y nos llame qué marcasis de hoy. Que estamos muy nerviosos. Vamos, tiemblo más que un ruso. Estoy más nervioso que cuando va a mi madre a recoger las notas de fin de curso. Pues hoy necesitamos un actor para un anuncio de colonia. Vamos, el típico que sale el anuncio de colonia. Uno fuerte, muy guapo, con los ojos azules y que hable francés. ¿Y tú por qué, Téquen? ¿Se puede saber? Paguí, Saint Germain. Sinedine, Zidane. Bagam, Benzema. Togifel. ¡Oh, la, la! Pero tú tienes también muy pocas hechuras, ¿eh? ¡Uy! ¡Pegosé hablar francés! A ver, pasan los dos que os voy a dar una oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad, muchacho. Pero que sepa que yo no me apunto a los gimnasios. La colonia se llama Olor Carataro. ¡Uf, qué nombre más feo, chaval! ¡Es más feo que ve a la hija de la pactoja recién levantada! ¡A ver, cómo no haría! ¡Toma el guión! ¡Ofu! ¡Que este tío tiene que leer! ¡Si a este tío no ve! ¡Colonia! Olor caletero. ¡Oh, de tu soba qué! ¡El olor de pies! ¿Qué dices? Eso no es lo que pone ahí. Tú lo que quieres es hundirme. Éche de menos y no me riña. Que el que fichó a la ni huisa creyendo que era del barrio la viña. A ver, lo voy a leer otra vez. Colonia, olor caletero. Oh, de tu sobaque, el olor de pies. ¡Que no! ¡Que lo que pone! Colonia, olor caletero. O de tu aler, el olor fiel. ¡Que poco ve! Anda, jefe, hazme una prueba a mí y no siguen más. Que se te va a quedar la voz peor que a Shakira a catarrar. Pues mira, me acabas de llegar también para hacer una marca de pañales. Una dulce de pañales para una marca que se llama Pañales Pre. El pañate siempre llega a tiempo. ¡Ese es! ¡Lo voy a hacer yo! ¡Y yo! ¡Qué buen acto eres! ¿Cómo te has metido en el papel? ¡Si es que hasta huele y todo! Pues sí que es verdad. Se te ven ganas. Estoy contigo muy contento. Sí, que le he puesto ganas. Pero esta vez el pañal de pre no ha llegado a tiempo. Cuatro, última oportunidad. Necesito o no para un anuncio de McDonald's. Bueno, yo ya mejor lo dejo, que ya bastante dado. Pero que sepáis que a mí la hamburguesa que más me gusta de McDonald's es la que va servida en un plato hecho de piedra ochonera. ¿Qué? ¿Cómo se quedáis? ¿En piedra ochonera? Oh, sí que está guay. ¡Claro! Porque en la hamburguesa más típica no la hay. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues la mamá tiene jares. ¡Ja, ja, ja! Que sois gracioso, ¿no? Porque sepáis que me hacéis menos gracias que vea a Mercedes Miral en bañalón. ¡Y lo sabes! ¿Eh? Pues se quedáis sin hacer este anuncio tampoco. A ver, ¿qué le digo yo a mi jefe? No te preocupes, hombre. Ya verás cómo mañana será otro día. No puedo. Vete a tomar un café. ¿Qué es feras, chiquillo, color nef? No puedo. ¿Por qué? Porque tenemos que cantar los cumpleaños. ¡Eh! Se termina la parodia y vamos a los cumpleaños y queremos que todos canten con nosotros a la vez. ¡Ese canti, oe! ¡Ese canti, oe! ¡Ese canti, oe! ¡Oe, oe, oe! Para, 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 ¡Ese canti, oe, 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 oe Con una franja roja. Cuando me presenta un casting de colacao, me he visto de amarillo y un gorro colorado. Y cuando el casting es de moto, pues yo me he visto de piloto. Mi madre me acompaña y siempre me disfraza con el producto que se propone. Pero cuando el casting es de cerveza y de chicharrones, ella me acompaña y aunque no se presenta a todos los prebatos, se lo bebe y se lo come. Venga, cachín, pa' arriba, cachín, pa' abajo, soy gato, cachín, te lo prometo. Y pa' como mi madre me ha apuntado en un cuarteto. Yo no puedo más, yo no puedo más, yo me cago en las castings del carnaval. ¡Oba! Todas las navidades con los petardos, yo me los paso bombas, con la tarde jugando. Lo pongo por los bloques y por los jardines, que bien que lo pasamos, hay con los petardines. Pero mi madre ya está harta, con el ruido se sobresalta. Se lo pongo a escondida, lo da enciendo y lo tiro y yo me escondo así de rodillas. Pero el otro día se me escapó y me tiró un pelo. No veas que jadeo, mi madre me dijo no tires más porque encima esto huele muy feo. Venga, cachín, pa' arriba, cachín, pa' abajo, soy gato, cachín, te lo prometo. Y pa' como mi madre me ha apuntado en un cuarteto. Yo no puedo más, yo no puedo más, yo me cago en las castings del carnaval. Oma, paparaparapa, paparapara, paparapara, paparapara. Si me porto muy bien, punto ser mi papi. Me hace el carnet de socio, pa' que yo vaya a Arcadi. Si me porto muy bien, punto ser mi papi. Me compra una camiseta, por su preto de Cádiz. Todos los domingos, vamos al fútbol. Todos los domingos, un disgusto. Yo ya le he dicho, papi, si tú quieres premiarme siempre que yo saque buenas notas. Me hace el favor de no regalarme maná de Cádiz. Que aquí te lo imploro, tú me llevas al cine que yo disfrute. Y pagar Cádiz te va tú solo. Venga, Cádiz pa'arriba, Cádiz pa'bajo, si me ha tocado Cádiz te lo prometo. Y pa' cormo a mi madre, me ha apuntado en un cuarteto. Yo no puedo más, yo no puedo más. Yo me cago en las castings del carnaval. Oma. Buena tanda de cumplecito. Gracias, gracias. Las castings del carnaval. Acabas por animar, lo saqué un poquillo y lo traqué yo en un cuplecito, pero han salido del tirón de la porillo. Hay que no caer en barrenes cuando hay un fallito. No, no, han tirado pa'lante, han tirado pa'lante como un dos. Veo qué mal vamos, así lo vamos a conseguir nunca trabados. Es que las pruebas son muy difíciles, te juro y no te miento. Son más difíciles que ver a uno de Podemos con una corbata en el ayuntamiento. Pues sí que es verdad, y no es por pereza, pero me siento más frustrado que un profesor de filosofía en mujeres, hombres y viceversa. Y yo, esta mañana la vi hecho matar, así no me la coer ni para el toro de doblaje. ¿Necesita el toro de doblaje? Pues se lo va a la rumana que va con la murreta por Cádiz. Pero si esa ni es mi actriz ni nada, ¡pero va a doblar! Pues yo no lo veo claro, lo veo muy malamente. No, si tú no lo verías claro, yo creo que lo tuviera enfrente. Por favor, no gastarme bromitas sobre mi vista, que siento muy malamente. Son peores que tirarse un peo en un ascensor lleno de gente. ¡Ajú, de verdad! Todavía me queda la tarde. Me debía hacerle caso a mi madre y haber estudiado la carrera de rico. ¿Y qué carrera es esa? ¡Político, hijo! ¡Político! Bueno, esta tarde estamos buscando actores para una película. ¡Olé! Lo que yo quería. ¿Y cuál es la película? Pues es Romeo y Julieta. ¿Me pido ser Romeo? ¿Me pido ser la hija? ¿Qué queda, Julieta no? ¿Cuál es otra película, mejor? ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿No quieres hacer el papel de mujer, no me ves tan? ¿Lo que da? ¿Lo que no quieres hacer es el papel de Julieta? ¿No tienes otra peliculita, hijo? Pues mira, sí. Estamos buscando también actores para la película El Bueno, El Feo y El Malo. ¿Me pido ser el bueno? ¿Me pido ser el malo? Yo que de feo no me veo, la verdad. Pues hasta yo te veo de feo, chaval. Y yo, en serio, busco una peliculita más de ahora, que eres muy antiguo. ¡Te lo digo la verdad! ¡Eres más antiguo que tener tu casa o un pueblo bar! Pues mira, tenéis suerte. Estamos buscando también actores para la película Los Cuatro Fantásticos. ¿Pero qué dice, chiquillo? Pero si solo somos tres. A ver si tú vas a estar más cegato que yo. Sí, soy tres, pero tracé por dos. ¡Eh! Yo no estoy gordito. Yo lo que tengo son los músculos muy desarrollados. Es una nueva versión. Son los cuatro Fantásticos. Pero solo actúan tres. Es que el que la escribe se equivocan con tal. Y que la escribe chiquitín. ¿Para qué ríe? Bueno, en esta nueva versión sale... ¡Tor! ¡Tor! ¿Qué lo harás tú? ¡Este es todo! ¡Y este tío no ve! ¡Este es capaz de lanzar martillo al gallinero y darlo al barco de jurado! ¡Sale Spiderman! ¡Qué lo harás tú! No puedo hacer de Spiderman por culpa el traje. ¿Por qué? Porque es un traje muy pegadito y tú tienes barriguita. No, si no, porque soy alérgico de oligra. ¡Ajú, de verdad! ¡Qué difícil! El que me queda es la masa. ¿Qué lo harás tú? Pues mira, me encanta. Me alegro. Es muy bueno, aunque sea muy corto. Da igual. Estima feliz que casi ya me lo corto. Bueno, pues ya está disfrazado. Así que convencerme. ¡Soy la masa! Soy verde, un montón de grande, tengo mala cara y si nadie me toca, yo no toco. Pues entonces tú no eres la masa, tú lo que eres es un moco. Ten cuidadito Spiderman, no te metas conmigo que te mato. ¿Cómo? Con un catarro. Tú a mí no me engañas. No, te voy a matar con un insecticida contra las arañas. Por favor, no pelearse, hombre. Que nosotros estamos padeciendo a la humanidad día a día. Pues como la ten que defender tú. Y hasta la humanidad perdía. Venga, 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 venga. No salirse del tema. Que se va a ir por las nubes. Y eso no vale nada. Además, por las nubes solo va Superman. Yo lo único problema que tengo es que me enfado mucho. Y cuando me enfado, me pongo verde, grande y duño. Aunque a mí es muy difícil enfadarme. El K de club de fútbol. Y el cole los lunes. Las clases de gimnasia. No pasaba la final. Tú me decías que era muy difícil enfadarte. Os mentí. Siempre estoy mosqueado. Nunca encuentro la karma. Con deciros que me llaman el muriño de la calle La Palma. Pues yo siempre he tenido un humor. Lanzando hilos por aquí y por aquí. Mi madre está conmigo súper contenta. ¿Por qué está tan contenta, rey? Porque gracias, Arilo que danzo, me ha hecho ya seis al seis. Bueno, ya ha terminado. Lo siento. Me voy a quedar sin contratar a... Perdón. La había hecho muy bien. Dejadme vuestros teléfonos y quizá os llamemos. Que yo no puedo, ¿eh? Pero ¿qué hacéis? Que es que parecéis tontos de verdad. Quillo, a ver si te aclaras. ¿No nos habías pedido los teléfonos móviles? Pues ahí lo tienes. Que no. Al final no cojo ni para vehículos tampoco. ¿Qué hacéis loco? Que ya no tiene que hacer de la masa. Anda, nada más de logré. ¿Qué quieres? Me he metido en el papel. Bueno, ya ha terminado el día. Lo siento. Me voy a tener que quedar sin contratar a nadie. Bueno, espero que tengamos otra oportunidad. Por mucho que yo lo intente nunca podré describir La alegría que siento dentro hoy cantando junto a ti Y seguimos aprendiendo que en el mundo del carnaval Lo importante no son los premios Lo importante es la amistad Y si el cuarteto ha abusado le queremos explicar Aunque hayamos terminado En la calle nos encontrarán En la calle nos encontrarán En la calle nos encontrarán Gracias por la invitación Muchas gracias Gracias.